Cachai que estaba fumándome un porro y de repente llega mi vieja y me dice oye cabro culiao teni que ir a estudiar Yo le respondi no hay mano vieja sapa y la reconchetumare le mande el manzo combo en los hico y la mate El día de la tarde la vieja culia de biologia me dijo oiga porque viene levanto tan tarde Y yo le dije jajaja que huea pesque mi porro que lo metí Y con la silla la mate, despues salio mi polola y me dijo brian estoy embarazá Yo le respondi oe bo me ve y cara e perkin Yo soy estéril perra sanosa y la